Dígalo con gusto y desmenuzado a los grillos Y nadie Dígalo conmigo nadie Dígalo conmigo nadie, nadie, nadie Nadie, nadie, dígalo así, mueve la cabecita Así como cuando usted era chismoso Nadie, nadie, nadie Le podía dominar Y siempre, diga y siempre De día y de noche Andaba Dando voces En los montes, diga conmigo en los montes En los sepulcros Y golpeándose con piedra Cuando Vio a Jesús De lejos Corrió hacia Él, diga conmigo Corrió hacia Él Y se arrodilló Traemos hoy Ante tu altar Compré 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 Y se arrodilló ¡Póngase de pie y vamos a aplaudir para Dios! ¡Cuántos aplausos en esta comunidad! Queremos darte lo mejor Queremos darte lo mejor De nuestras vidas Sí, uno, dos, uno, dos Aleluya, aleluya Bien Te daré lo mejor de mi vida ¡Cuidado a tu amiga la palabra! Te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción De obediencia es mi mejor Adoración Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor cada día Será mucho más Será mucho más que una canción Si obediencia es mi mejor Adoración ¡Cuidado a tu amiga la palabra! ¡Cuidado a tu amiga la palabra! Voy a predicar esta palabra en esta noche En medio de ustedes Un pueblo que viene a escuchar una palabra de Dios Y que está pendiente a cada paso de esta campaña Y lo que Dios está haciendo Lo que va a hacer Y lo que va a continuar manifestando En esta calle En este territorio En esta plaza Gloria a Dios Dios está preparando cosas sobrenaturales Para este día Y cuando Dios me dio esta predicación Me la dio en medio De una crisis tremenda Yo recuerdo que cuando Mi esposa apenas tenía Cuatro meses de embarazada Comenzaron a darle los síntomas De embarazada Y ella se ponía grave Le subía la presión Y yo tenía que arrancar para Almusa Con ella en la moto Y recuerdo que una vez Fuimos a Almusa Yo decía Esto no es normal Tantas veces que te pones así Pero el día que decidí ir a Almusa Yo recuerdo que cuando llegué Entré por la emergencia Están aquí conmigo Y cuando entro por la emergencia Yo recuerdo que A los pocos minutos De yo estar sentado En la emergencia del Almusa Llegó una muchacha En un motor Y la traían entre dos hombres Es doblada Torcida Estaba botando espumas Por la boca Cuando yo vi esto Los médicos comenzaron A atencionarla A ponerle la mano A ponerle A medirle la presión A untarle tantas cosas Y yo veo que los médicos Hacen y hacen Y la muchacha sigue botando espumas Por la boca Revolcándose Tirando patadas Y escucho la voz del Espíritu Santo Que me dice No es de patillas No es de medicamentos No es de jarabe No es de inyección Está metido al diablo Y hay que sacarlo La doctora que la está atendiendo Óscame bien lo que estoy diciendo Que la está atendiendo A los próximos minutos Pastor Pagana La doctora Se embala para adentro Y yo me siento En el área Donde vacunan la gente Y cuando estoy sentado En aquel lugar Yo recuerdo Que la doctora Fue corriendo Donde la que inyecta Y le digo Ponme esto rápido Que estoy mala Y yo digo Pero como es posible Que la mujer Que está para sanar Ahora se puso mala La que está para libertad Ahora está atada La que está para resolver problemas Ahora está indispuesta Y vino la voz del Espíritu Santo Y me dijo Lo que pasa Es que no salen en placa Ni salen en sonografía Los demonios salen En el nombre De Jesús de Nazaret Alguien diga Ven aquí por favor Alguien diga Gloria a Dios La Biblia dice Que este muchacho A donde yo leí Marcos capítulo 5 Habla de un muchacho Que tenía un problema Un trastorno psicopatológico Bombardeado Por un espíritu de lo que era Dice la palabra Aleluya Que estaba loco Loco Bien endiablado Bien loco Señores Usted me conoce Loco en San Pedro Pero aquí no hay tantos Locos violentos Porque posiblemente Usted vea morenitos Rapiditos Que se le mete Alante de los vehículos Que tira una pedrada Que cada año un día Pero este loco Era raro Este loco Andaba en cuero Se golpeaba con piedra Dormía en los cementerios Están aquí todavía Y de día y de noche Andaba dando voces Me parece que la gente Cerraba las puertas Y decía Ahí viene el bendito loco Es violento Dice la palabra Que se partía la cabeza Con piedra En otras palabras Cuando no encontraba Quien partí Se la partía el mismo Amiguita mire Cuál es el cumpleaños Ustedes no están en la campaña Y cuál es el flow De ustedes Que mueca esa Atiéndame a mí Que yo soy que tengo Su milagro Ya se fue el gozo Ya Dile que te quede cerca No deje que se te vaya el gozo Dile te están cuidando Tu milagro Díceselo Dile te están cuidando Tu milagro Ya comenzaron a odiarme Pero está bien Ahorita me van a amar El tipo Andaba dando voces Se golpeaba con piedra Y como si esto fuera poco La Biblia dice Que dormía en los cementerios Y si el tipo Dormía ahí Posiblemente se metía A lo que había ahí adentro También Se comía sus huesos Se comía su patica Están aquí todavía El tipo estaba raro La calle La gente decía Hay que cerrar las puertas El tipo es peligroso Y es violento Era la zozobra del barrio A mi me parece Que la gente En la ciudad de Garada Se acostaba a las 8 de la noche Y decían Después de las 9 Sale el loco Tira piedra Anda con un puñal Es violador de niña Dice que andaba desnudo Era un peligro también Para la visión de las niñas Están aquí todavía El tipo estaba raro Y dice que muchas veces Lo había amarrado con grillos Y con cadenas Y el tipo tenía tantos demonios Que rompía los grillos Y rompía la cadena Me parece que Si alguien lo amarró Fue porque alguien fue Tratando de resolver el problema Si había sido en este tiempo Tal vez fue la defensa civil La Cruz Roja Fueron los bomberos Están aquí todavía Fue, fue, fue Fue barrio seguro Fueron la gente capotillo Se metían los cacos negros Y al tipo lo amarraban Y cuando ellos se iban El tipo rompía la cadena Porque ni cacos negros Ni capotillos Ni Cruz Roja Ni bomberos Echa afuera al diablo Al diablo lo echa afuera El poder de Dios Cuando Dios llega El diablo se va Ay Dios mío Está muy sin el ánimo De ustedes aquí Alguien diga Alguien diga Yo creo eso Siguen aquí conmigo Seguía la zozobra del barrio Posiblemente aquí hay Situaciones traumáticas En el barrio Hay brucos satanistas Que controlan Y que se creen Los dueños de Vega Y por venir Pero como la Biblia dice Que todo tiene su tiempo Viene un tiempo de revolución Y en este día Profetizo Que los brucos Y los satanistas Que viven por aquí O se convierten O se mudan O se mueren Porque Dios se está metiendo Alguien diga Ven aquí por favor O se convierten O se muran O se mueren Porque Jehová Está pasando Ay Dios mío Están muy sin esta gente Por Dios Alguien diga Ven aquí por favor La Biblia dice Que había un pueblo Que se llamaba Samaria Y cuando la gente No encuentra Manas que adorar Busca a alguien Que adorar Y dice la palabra Que se levantó Un brujo Le llamaban Simón Y era tan fuerte Simón Y estaba tan endiablado Que le decían El gran poder de Dios Y cuando él venía La gente se tiraba Gran poder de Dios Y el tipo recibía Alabanza Y se creía El gran poder de Dios Pero en medio De esa crisis Y esa problemática El clamor De la gente ungida Llegó al cielo Y hay gente Que han estado clamando Por estos barrios Estas comunidades Y Dios te dice Ese clamor Le está llegando al cielo Ese clamor Le está rompiendo Al diablo Y dice la palabra Que estaba Felipe tranquilo Están aquí conmigo El que estaba tranquilo Felipe el evangelista Y Dios le dijo Estás tranquilo Hay que hacer un trabajo En Samaria Está establecido el diablo Pero ahora hay que establecer El reino de los cielos Alguien dígame Aquí por favor Y lo agarró Pastor Y dice que lo soltó En Samaria Porque cuando hay un milagro Lo sobrenatural Dios mueve gente Sobrenaturales En estos días Estoy en Igüey Pastor Y estoy en un barrio Llamado Pedro Guzmán O Pedro Santana Y cuando estoy predicando Estoy predicando Este mismo mensaje No salen en placa Ni en sonografía Y hay una mujer En una segunda planta Que está En su segunda planta Yendo a la campaña Y cuando oye Que yo hablo Que Dios liberta A los locos En el sótano De la casa Ella tiene su hija Menor Con un espíritu De lo que era Amarrá Comencé a hacer Un desafío Como lo estoy haciendo Esta noche Y traiga a los locos Que Dios los va a libertar Y cuando comencé A provocar La unción En Dios La mujer Bajó de la segunda planta Era una bruja Están aquí todavía Y cuando bajó Sacó su hija Del sótano De la casa Amarrá Estaba de onda Una brujería Que un tabaco Que le habían echado En el día Cuando estoy desafiante En el altar De un momento a otro Se me acerca Un mujer Y me dice Señor predicador Le trajeron una loca La tienen en la parte de atrás Y le dije Tráiganla para adelante Que esa es mi graduación Esta noche Alguien tiene que alabar A Dios en este día Cuando llegue el momento De Dios A Dios nadie lo va a parar No importa como la malicia Se hayan metido Cuando Dios llega Los demonios Van para afuera Alguien diga amén Cuando me trae la loca Pastor La tengo alante Y la loca me mira así Y cuando me mira Como que se asombra Porque cuando tú Portas unción Hasta el diablo Sabe que Dios Está contigo Hay un grupo de gente Mongólico Que no le hacen Ni coquillas al diablo Que el diablo Lo tiene de marionetas O sea donde yo vivo Tiene que gobernar Dios Gracias por los dos Que dijeron amén aquí Cuando me trae la mujer Alante La mujer me mira Y cuando me mira Elisaúl Me hace así Y cuando me sopló A mí se me metió El espíritu de violencia Y di un paso para atrás Y me embalé para arriba De ella y le hice así Se movió Están aquí todavía Cuando se mueve Ella tiene sus ojos En las manos y los pies Y da un paso para adelante Y se me mueve así Y yo voy para atrás Me pongo la mano Como la tiene ella Y le hago así Y ahí empezó el lío Con la loca Y cuando se armó El rebú Digo Espíritu Santo Ahora me dijo Da un brinco Alguien tiene que alabar a Dios Y golpeala en el pecho Alguien tiene que alabar a Dios Cuando brinqué Que se me descuidó la loca Cuando tengo la mujer En el piso La gente dice Abusador La mataste Si porque un toque La gente le llaman abuso Pero hay gente aquí Que me están oyendo Que van a los prillés Y los prillés Agarran la gente Y la meten en la candela La ponen los demonios Agarran las barras calientes Le debaratan el cuerpo Los ripean Le meten cuchillos Le meten aguja Le meten todo tipo de vidrio Por la boca Y la gente dice Esos son los seres Malicia del diablo En esta noche No son los seres Jehová te va a tocar Y te va a Alguien diga Ven aquí por favor Esa noche en la campaña Porque cuando Dios Va a mostrar cosas sobrenaturales Él comienza a ensayar Y hay una ola de gloria Que viene Que lo que Dios Está haciendo Es que está ensayando Se me acerca una muchacha Y me dice Predicador Yo tengo un problema Yo no tengo huellas digitales Tengo 16 años casadas Yo no puedo trabajar Porque no tengo huellas No tengo cédulas Para marcar Tampoco sudo Por las manos Y le dije ¿Qué quieres que haga? Yo quiero que toque mis manos Porque yo creo En el Dios Que vive en ti Oh gloria a Dios Y le dije Si tú crees que Él está conmigo Yo también creo Que Él vive conmigo Cuando le toco las manos El otro día La mujer llega a la campaña Llorando Y me dice Mire esta toalla que traigo Ponle la mano Digo ¿Qué tienes? En chumbar Desde anoche No he dejado de sudar Y en las dos palmas De las manos Tengo todas las rayas De las huellas digitales Alguien dígamelo aquí Por favor Siguen aquí todavía Cuando Dios va a hacer cosas Sobrenaturales Él mueve gente Sobrenaturales Vuelvo y digo Pues cuando el tipo loco Gobernaba la isla Dios le dijo A Yeshua Móntate en la yola Que hay que resolver Un problema del otro lado Hay gente que no están Viendo nada Pero ya Dios Se montó en su yola Gracias por el ánimo Y el entusiasmo aquí Posiblemente no estás viendo nada Pero ya alguien está remando A tu favor Alguien tiene que alabar a Dios aquí Posiblemente no estás viendo nada Pero algo está para Alguien diga amén Posiblemente no estás viendo nada Pero hay un mal tiempo Que está soplando Que trae resultados Gloriosos Desde que se montaron en la bala La Biblia dice Que mientras Empezaron a remar Tan pronto comenzaron a remar Un mal tiempo Se desencadenó Sabes que cuando algo Se desencadena Porque está encadenado O sea Hay malos tiempos Que solamente se manifiestan Cuando tú vas detrás De tu bendición O sea Si tú sientes Que la barca se está moviendo No te preocupes Ni maldiga Es que lo próximo que viene Es la liberación Para tu vida Alguien diga amén Dile al que te queda cerca No pelees con la barca Espera lo que viene De camino Pagan Hay una unción Y una gloria Que viene de camino Y tenemos que estar preparados Porque es una unción Para gente violenta Como tú Justa acá Ya yo me monté En la barca A tu favor No me estés llorando No me tires trates Para abajo No me tires bocinas Para abajo No me tires maletas Quédate arriba Que el que se montó Conmigo Dios mío Siguen ahí Siguen ahí Siguen ahí Óyeme Cuando la gente Siguieron remando El mal tiempo siguió Porque por más que tú llores El mal tiempo no se para Pero algo me gusta de Dios Que el mal tiempo es un indicativo Porque los que tienen fe Los malos tiempos no lo matan Lo empujan Y esto que tú estás viviendo hoy No es para matarte Es para empujarte Gracias por el ánimo Forzó el mal tiempo Vino la calumnia Te llamaron corrupto Dijeron que Dios no estaba contigo Pero la yola llegó a la orilla Porque aunque el mal tiempo sople La yola no se para Hay gente que piensa Que la yola se paró Y Dios te dice Mi yola no se para Aunque alguien diga Que no esté en nada Tú vas a seguir caminando Detrás de lo que Dios te prometió Ay Dios mío Estoy hablando con gente muda Aquí por favor Cuando se detuvo la yola La Biblia dice Que sacó el pie Santiago Y todo sigue igual Sacó el pie Felipe Y todo sigue igual Sacó el pie Pedro Y todo sigue igual Sacó el pie Santiago Y todo sigue igual Hay mucha gente Que han pisado tu tierra Y todo ha seguido igual Pues cualquiera pisa Pero no todo el mundo Sacude cuando pisa Y lo que viene de camino No es un pisón Es un sacudimiento Que viene para ti Quiero que vengan cuatro hombres Rápido conmigo aquí Cuatro hombres Falta uno Tú eres Yeshua Y la Biblia dice Y la Biblia dice que Yeshua Puso un pie Cuando pisó Hay un tipo en el cementerio Que lo agarran Dos a la derecha Y dos a la izquierda Hay un problema grave Porque el tipo Lo tienen amarrado Y no lo quieren soltar Pero cuando Cristo pone el otro pie La Biblia dice que en el cementerio Tiraron un grito ¡Ay! Déjeme Yo quiero ir Déjeme Alguien tiene que alabar a Dios aquí Y puso otro pie Cuando puso el otro pie Gritó de nuevo ¡Ay! Hay un problema Que el tipo que está en el cementerio Pastor La Biblia dice que tenía Dos mil demonios adentro En otras palabras Estaba bien amarrado Pero aunque tenía demonios Ese hombre tenía dueño ¿Sabe por qué? Porque el que está amarrado Se llama creación Y el que puso el pie Se llama el creador Y cuando el creador Llama a lo que le pertenece El diablo Tiene que soltarlo Los demonios Tienen que soltarlo Dice la palabra Que Jesús está de pie Y el endemoniado Que no conocía a nadie Que andaba en cuero Que andaba dando voces Se para y dice ¡Jesús! ¡Ay! ¡Hijo del Dios Altísimo! Pero ¿y cómo es posible Que un loco maniático Endemoniado Que se partía la cabeza Lo conoce? Alguien tiene que entender Lo que estoy diciendo Hay gente alrededor de ti Que no te conoce Hay hermanos Al lado tuyo Que se sientan en la iglesia Y no te quieren reconocer Hay primos Que no te quieren reconocer El concilio No te quiere reconocer Pero aunque nadie más Te conozca El diablo sabe Quien tú eres Y sabe que Dios Está contigo Y al Agarra eso Aunque nadie más Te conozca El infierno sabe Quien vive contigo Los demonios saben Que Yeshua Vive en tu casa Y que cuando tú Pones el pie Aunque no tenga El mejor papel La mejor credencial O la mayor recomendación El diablo dice Este es un hijo Del Dios Altísimo Sigue el pleito Está el tipo En el piso Y Jesús Está delante Donde está Jesús Y Jesús le pregunta ¿Cómo te llamas demonios? ¿Cómo te llamas demonios? Y le responde No como me llamo Sino como nos llamamos Porque somos muchos Aquí adentro Habemos dos mil Alguien tiene que entender Lo que estoy diciendo aquí Y Jesús le dice Vas para afuera Y el demonio le dice No, no tire para afuera Por favor No nos saques de aquí Que vivimos cómodos Hay gente que los demonios Viven cómodos en su casa Viven cómodos en su familia Mujeres que no quieren ser libres Que el diablo le dice Que le pertenece a Santa Marta Naís a pie Y no pueden vivir Con un solo marido Mujeres que tienen que cambiar Los maridos cada tres meses Y que la maestresa le dice Bótalo Rompe los platos Rompe los trastes Que tú no puedes estar con él Eso es mentira del diablo Dios no te hizo Para que sufra Dios te hizo Para que tenga una familia feliz Para que viva Con un matrimonio glorioso El diablo vino a matar Robar Y a destruir Pero el que yo predico Vino a dar vida Vida, 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 vida Mujeres que tú la ves bonita Pastor Y tú la ves que son La mamichula del barrio Y tú la ves rara Porque no pueden durar Con un marido Y la gente dice ¿Será que cuero? ¿Será que mala? No, no es que mala Fue de que se la presentaron A una maestresa Y la muchacha Cuando quiere estar feliz Con un hombre que ama Los demonios vienen Y le dicen Se acabó Porque la gente Está engañado En tinieblas La gente está engañado En maldiciones A la gente Tú le dices Ven a Jesús Si no lo quieren Pero agarran Su muchachita De siete años Y la llevan Para el colmadón Y la sientan A bailar Palito es coco El perreo La ponen a bailar El perrito Y la muchachita Comienzan a bailar A tabaco A tabaco A tabaco Y la mamá Dale que tú vas Un cuero Como tu madre Oye eso Tú vas a ser mala Aleluya Hombre corrupto Lleno del diablo Que llevan sus hijos De un año y medio Al colmadón Y meten el dedo En el pote Romo Y dicen Ven a un tata Que tú vas a un bebedor Como tu pai Y después quieren meter Gente presa Llamar a la gente Violador Que venga justicia No Lo que el hombre Siembra cosecha Se la llevaste al diablo Y el diablo Te la dañó Trásela Jesús Trásela Queremos justicia Queremos justicia Pero cuando estaba En el rey Y la muchachita Con siete años Dando golpes Cintura Ahí tú no pedías Justicia Porque esta sociedad Está corrompida Están aquí todavía Ya se fue el gozo Aquí Aleluya El diablo Se inventó Una cantante Llamada Amara Y ahora la música De Amara Supuestamente No va a dedicar A los grandes A los niños Y yo recuerdo Que llego a Barrio Blanco En estos días A las diez de la mañana Y encuentro una muchachita Dándole a YouTube Yo no sé Cómo diablo Esa muchachita Con siete años Le hace esa computadora Le mete YouTube Para cuando la YouTube Le pone Amara a la negra Y yo estoy mirando Atrás de la ventana Así Y de un momento a otro La muchachita Le da Amara Y empieza la muchachita Bu 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 Y yo digo Pero qué malicia El diablo es esta Y cuando la mamá sale Yo digo Le va de un golpe Le va de una nalgada Y la mamá muerta Y la risa Qué bien lo hace Señores El diablo es malo No le abra la puerta Que te va a dañar la vida Ábresela Jesús Sacó el lico nuevo Ahora Amara Brinca la tablita Se llama Y lo grande Que en el video Sale con dos niñas De siete años Esos hijos del diablo Del asunto De Que controlan la música Eso no lo controlan Espectáculos públicos No controlan Esa música Están aquí todavía ¿Por qué? Porque el diablo Ha cogido las radios Aleluya Ya ha dañado La mente de la gente Un hombre Que la mujer Le haya sido infiel Están aquí todavía Y el hombre Se sienta Bebé brugal Mal comido Con un brugal blanco Y con una bachata Diciendo a mí Hay que matarme Para sacarme de aquí Que me la pegue Pero que no me deje Me gusta lo mario ajeno Aunque gusta la mujer ajena Hasta que el mario Me agarre y me mate ¿A dónde diablo Va esa música? Va al subconsciente Cuando te emborracha El diablo La trae al consciente Y te trae el problema Cuando tú estás Ministrado del diablo Pasa lo que el diablo Te mande Señores Hay que abrir los ojos Señores Hay que abrir los ojos Yo traigo un mensaje A la conciencia aquí Y yo voy a decir esto aquí Claramente Y quiero que estén pendientes El que me escuche Vivirá Y el que no me escuche Va a morir Esta campaña Es una campaña De alternativa Y alerta En esta calle Pues Dios Dios nunca manda El fuetazo Si no manda La atalaya Primero Hay una voz De alerta Diciéndole a esta comunidad Hay que volverse a Dios Hay que apartarse De la brujería Hay que soltar La santería Abrir la puerta Al Espíritu Santo A su nombre Sea toda la gloria Ya estoy terminando El tipo está aquí Ponte así Y le dice Si no vamos a andar afuera No nos mande Para el aire Porque sin cuerpo No podemos vivir Por eso hay gente Que tú lo ves Y tú no le encuentras Forma de cómo entenderlo Pastor Tú le hablas bien Te hablas mal Tú lo saludas Te cortas los ojos Y yo decía Pero y por qué Hay gente que no cambian Conductualmente Y su carácter Siempre está fuerte Y el Señor me decía Es que hay gente Que caminan por la calle Y tú no sabes Que tienen 1500 adentro Otros tienen 700 Otros tienen de ira De contienda De lujuria De lascivia Por eso usted ve Que un hombre Agarra a su niña De 6 meses Le mete los dedos Y la viola Eso no es normal El diablo Tiene que estar metido En ese cuerpo No es normal Que un hombre Se meta a su aposento Y por un malentendido Con un mini mensaje Coja su pistola Mate a sus hijos Mate a su esposa Y después se mate Él Eso no es normal Por eso cuando Nuria Va y lo entrevista O cuando lo entrevista Alicia Ortega Ellos lo primero que dicen Yo no sé lo que me pasó Yo oí una voz Que me dijo Oh gloria Adiosa Una voz que me dijo Mátate Mátala a ella Y mátate a los hijos El diablo ministrando En estos días La policía Salió para la calle Y cuando salían para la calle Los policías Los guardias Con marcha Y con pancarta ¿Sabes qué? Diciendo No violencia Contra la mujer Y como una burla Del diablo En la misma marcha Agarró un capitán Y mató a su esposa Como el diablo Diciendo ¿Y ahora qué? Porque el diablo Ni el feminicidio Sale ni con marcha Ni con caminata Ni con bandera Porque cuando se va La guardia Se va la policía Se va a barrio seguro De capotillo Oh gloria Dios ¿Quién queda? Cuando ese hombre Está en el cuarto ¿Quién ministra? Ahí solamente Hay dos voces La voz de Dios Y la voz del diablo Y la voz que te gobierna Es a la que tú Vas a obedecer Saca al diablo De tu casa Y mete a Jesús Cuánta gente Con cosas raras Para cuidarse Mujeres que quieren protección Y lo que tienen El salmo 23 abierto Gente que quieren fortalecer Abren el 23 Y el 91 Pues la Biblia Es poderosa Pero no funciona Si no está por dentro Porque la unción No está en las páginas Está dentro de tu corazón Gente que tienen Clavo enganchado Que tienen santa camisa En la cartera Gente que tienen Muñequito enterrado Gente que meten Penques ávila Bajo la tierra Gente que meten Un zapato Si un zapato no Una foto Para que Dios cuide Que Dios cuide Dios no cuida Bajo de tierra Que están aquí todavía Señores ¿Cuál es el Dios Que está cuidando tu casa? ¿Cuál es el reguardo Que se está metiendo en tu vida? A su nombre Sea toda la gloria Hay que reguardarse Pero con el reguardo Del cielo Hay que meter Alguien diga Ven aquí por favor Alguien diga Gloria a Dios Aleluya Yo soy del hoyo De Barrio Blanco Después del Soco Me interné allá Dios me permitió Viviendo de nacionalidades Muy peligrosas El Soco estaba allá A la orilla del río Muy sano Muy saludable Pero tiene la mente Un poco chiquita Cuando me mete de golpe Para Barrio Blanco Para toda la bendita mente Que estaba así Explotó El Soco está allá del río